Vamos a dejarle delante, vale Vamos a dejarle pelucas Que nos vaya indicando su pelo, vale Si estamos en peligro, su pelo hará cosas raras ¡A pelucas! Uy, esto va a ser misión Uy, que guapo, ¿no? Ah, esto es el muro de Berlín Claro, esto es el muro de Berlín, tío Sí, sí, sí El muro de Berlín, fíjate, me voy a dar fijado, tío Bonito Vigila el punto de control Krauss pasará en cualquier momento Busca a Krauss con la cámara Venga, camarita No la cámara, tú te puedes chavar Ah, estamos debajo de esto, ¿no? Joder, no hay más seguridad de la actual Si detienen a Krauss, quizá no llegue a su cita con Porco Eh Buen trabajo es él, es Krauss Es que soy youtuber, no se lo sabe Bueno, seré youtuber en el futuro Porque está... ¿Qué año es este? 80 y algo ¿80 y algo? No, no 83 Sígueme Puede ser, creo que sí Bueno, iba a ser las escaleras, pero se ve que no Ah, me quité las armas para que no haga nada ¿Qué perro? Sabemos que Krauss y Volkov se reunirán en el bar de enfrente Ay, perdón, que estoy aquí Vale, vale Si no queda raro Que hables ahí a la pared El contacto está adentro Con un paraguas azul Me quedaré fuera vigilando la calle Ok, dice Reúnete con el agente de la CIA Olga, así ponía ¿Qué pasó ese bro más pequeñito, tú? En la zona del objetivo Vale, ¿esto qué es? Ah, ¿es esta mujer? Ah, vale, muchas gracias Espérate, que voy a ver una cosita Eh Bueno, hay alguien en la chapota No puedo hacer nada por aquí ¿Puedo pegarle a este señor? No Hola, amiga ¿Dónde que seguís? Parezco que el paraguas azul Ya ves tú, ¿sabes? ¿Dónde hace que ríe yo, tú? Madre mía Buenas noches ¿Qué va a tomar? Ponme una Berliner Weiser El audio llega alto y claro Esperaremos a Volkov No vea tú ¿Qué tecnología? Dijo que buscáis a Volkov Estoy jugándolo en PC, ¿vale? ¿Cuánto estará Volkov en Berlín? ¿Quién sabe sobre el mensajero que hay allí? Ah, pero ¿Quién puede saberlo? Es como un fantasma Supongo que no más de un día Si es que está tal, hay que decirlo No hay desconfidentes en una retada A dos manzanas de aquí La está, se imaginará que hay más cerca Me gustaría pedirte un favor No resistirás mucho Si lo torturan, hay que rescatarlo O silenciarlo Lo tienen aquí Veré lo que puede hacer Rescato, silencia ¿Qué sabes sobre el mensajero? Ah, pues si no me haces otra cosa ¿Y quién no? Hoy en día, amiga ¿Me deja hacer algo? No, no ¿Dónde está Volkov? Te han seguido Vete a casa y espera nuestra llamada Concertaremos otra tita Nos ocuparemos de tus perseguidores Uy Ok Ok Equipo, nuevo plan Id frente a la casa de Creos El nos llevará hasta... En serio, este no es un foco de 90 grados No me jodas El campo visual no es así, ¿sabes? Es muy pegado Como para ser 90, imposible Escúchate para evitar que te detecten No, que soy malísimo con esto Soy malísimo con el sigilo ¿Qué es esto? Ratón Girar No entiendo qué te lo hace Pero a qué botón le doy No sé qué te lo hace A ver Ah, ¿sale que hay que hacer esta mierda? A ver Ah Si era más que tiene que estar por la izquierda Pensaba que era más esto, tío De hecho, en el juego de Bikini Body Está bastante guay hecho, tío El tema ese Y lo han hecho entre cuatro personas, ¿sabes? Toma, papá Yo tampoco te hace daño Ah Hola, buenas noches Ah, ¿no era aquí? Me has perdido el barco arroa, ¿eh? No sé si se escucha tú Reúnete conmigo en el edificio que tienes enfrente No llamen la atención Ya hemos tenido suficientes problemas A ver Fotito Fotito Para Interpol, chaval Os he cazado Vámonos Sigil a tope Vale, son confidentes Reunirse con no sé quién Vale Tiene armas iniciadas Por supuesto que no No, no, no Se me lía Ah, ¿ahora sí que se pega? Ok No voy a este peazo Ah, está bloqueado Normal Me extraña ¿Tengo C4? ¿Eh? No has visto nada Vale, reunirse con Lazar O Confidente Hay que ir a por el Podríamos ir por el confidente En verdad, ¿eh? ¿Tenemos que hacer los dos O solo uno? Vale Vale, no hay más puertas para abrir No Es una ganzúa Tienes que girar para abrir la puerta Tú no has usado mucha ganzúa en la vida Por lo que veo, ¿no? Yo pensé que teníamos que encontrar El toquecito, ¿sabes? En plan, para abrir la cerratura Nada El temente era girar la entera En plan Pues muy bien, la verdad Está bien, ¿vale? Que así no te den unas clases De esto Este no sé si se puede hacer Ya no podía ir por el otro, ¿verdad? Pues sí que podría haber Ir a por el confidente, sí Ajá Pensaba que se podía haber hecho Las dos cosas, tío Pero no Empecé por lo menos Me da Este telele, ¿vale? Que no puede ir al mismo lado Que aquello, ¿vale? En consuelo sí que se puede Porque puedes ir con el joystick Presionando un pelín más Un pelín menos Para ir más rápido Más lento, ¿sabes? Aquí no Un momento Aquí o vas o no vas Vamos por acá A su Ah, es que es con la cámara Señora ¿Por qué es exactamente igual que esta? Uh Está claro que Volkov Quiere ese maletín Usemos un rastreador Y el maletín nos llevará a Volkov Hay que colarse En la casa de Krauss El problema Está en evitar a Krauss Y su mujer Smile Me imagino que podré ir hasta allí, ¿verdad? A ver, tendré que ir disimuladamente Hi Hi A tope, ¿no? Gira la ganzúa ¿No hay que girarla? Es que no me entero Como funciona esto, ¿verdad? O sea, estoy girando y ya está Solo más que todo gira Y la derecha ¿Cómo coño se abre? Ah, que tengo que romperla Es absurdo El sistema de ganzúa Bien, ahora busca el maletín Le he pegado un tiro en toda la boca esta Pistola de dardos Lo he pegado en toda la cabeza esta Estoy segura de que su amiga no está aquí ¡Ah! ¡A memí! Cállate, hombre Colocar el cuerpo Ah, vale Transportar cuerpecito ¿No diré un tuto para las ganzúas? No, nada Eh, me ha extrañado No sé Solta el cuerpo Ah, creo que se ha dormido Venga Ah, soñar con el angelito, ¿vale? Ahí, señora Que también la he visto abajo en La calle Vale, era el maletín, ¿no? Bueno, voy corriendo, tío Vale, hay varias plantas Me imagino que está arriba Eda, ¿me traes el paraguas? Tengo que salir en unos minutos Vale Mamá, no encuentro mi manta Mamá, no ve Mierda Nos olvidamos del crío Un dardito, ¿no? El niño A ver Krauss sale de su despacho Ocúltate Vale No dejes que Krauss te vea Que vale Le puedo ver un dardazo a este Me imagino, ¿no? Detrás de la puerta Corre, detrás de la puerta Que se abre para dentro ¿Se puede pasar algo aquí? No Debería haber Vale Está el maldito maletín ¿Qué es esto? Qué susto ¿Qué son esas cosas, tío? ¿Qué es eso? Son pruebas Me asustó tanto, tío Está en el sonido, ¿no? No hay nada aquí Vale Luz negra, a ver ¿Qué es eso, tío? Unas huellitas No te queda mucho tiempo Busca el maletín ¿Qué está esto? Oh Oh, qué misterio Uh We found Oh, mama El maletín El foto de lo que parece ser bombas nucleares Entendido Coloca el rastreador Y sal de ahí Pip ¡Ah! ¿Qué es eso? Ayuda Ayuda Qué susto me ha dado, tío Ayuda ¿Qué es eso? Vaya, perdí Qué grande Ya ves Ah Supongo que es hasta la misión, ¿no? Que te dije que era un perico o algo Yo también, tío ¿Qué miras eso, tío? What the fuck Hola, amigos ¿Qué tal? Coño, es Stanley Sin picote Perseus ofrece mucho dinero Por tu cabeza ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Es que te jodan Fuck you La matan Pues ya ves tú No sé, encoñeta Salida fácil para ella No me tientes a sacar mis juguetes No sé quién era, la verdad No piensa abrir la boca Qué clase de necio eres Es que aquí vas a morir con dignidad Qué malote Me ha tirado Mira, 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 mira El defectuoso Y la gente como tú No cambia Pero si se ve No es más fácil Primero disparar o tirar el humo Y por eso Mucha suerte Mucha suerte a todos aquellos Que estáis últimamente en exámenes ¿Vale? Mucha suerte Esperemos que probéis De hecho, todos los suscriptores Tienen garantizado el 5 ¿Vale? Lo demás ya es cosa vuestra Venga Mata o captura a Anton Volkov Pues depende Es un poco capullo ¿Se ha muerto? ¿Se ha morido? Se ha morido, sí Esta es otra cosa, gente Mira cómo se ha escapado tú ¿No tengo arma secundaria? No, no tengo arma secundaria Ahora sí, vale Me ha asustado Pensaba que era Estaba pegando a un compañero ¿Sabes? ¿Es un enemigo o sí? ¿Me estás pegando tú? Ah, hola Es un lathard tú ¿Esto qué es? Ah, es una sala de... Ah, para meterse, ¿no? No puedo sacar la cámara Para sacar pruebas Vale, nada Mola mucho el arma este Que no es la MP5 Pero es la MP5K Sí, el MP5K Mola mucho, tío Podería que se le pegara Matar o capturar ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? Venga ¿Qué estás haciendo? Venga, chaval A ver, pero no le mataron Tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Pero bueno Hacemos buena gente La información de Volkov Confirma nuestros temores Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este Aún no lo sabemos, seguro Lo tiene, no cabe duda Hayamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov Uy Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania Un SR-71 descubrió esto Quiero saber qué pasa El SR-71 es el Black Bear Necesitamos a los... Creo Sí, diría que sí El Black Bear ¿Qué pasa? Sí, diría que sí El Black Bear Bell, tú te infiltrarás con Buns Mason y yo controlaremos la extracción Y Park, las comunicaciones De comunicación Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas Así que mucha discreción si tenéis que atacar Es hora de ver qué hay tras el telón de acero Let's go El telón de acero Creo que esta es de las campañas más cortas que he jugado Creo, ¿eh? Seguro estoy viendo así un poco por encima y tal Eh... Fue del FNAI, ¿vale? Que es donde vi así la duración y tal Era muy poca Era... Cuatro horas Cosas así Uh, una chita guapa Toma Hawks, a dope ¿Un Drago No? No me creo, ¿no? Ah, todo se ha iniciado, me gusta La base está al otro lado del risco Entra de ahí, conseguid toda la información posible Y regresad Qué pena, Park Había pensado quedarme Y visitar el Gulag Eso hazlo después de averiguar lo que Perseus tiene planeado Ah, tiene que pasar primero, vale Qué barbaridad Qué guapo Los rojos podrían tener cualquier cosa Haz una foto Hay que darse prisa Fotito Esto me suena a gente Eh... no sé muy por qué Esto fue filtrado ¿Algo? Me suena un montón Esta mierda Veo guanías Arriba y abajo Elige tu objetivo Ok Buenos Semos, eh Semos buenísimos Ay, ya he pescado las luces Son buenísimos Parkour Haz fotos de todo lo que parezca importante Mapas Planos Cualquier cosa que encuentres ¿Puedo saber aquí? Ah, entonces abrirá Vale, sí Voy a cambiar la cámara A ver No hay ni mierda aquí para nada Venga, masívate Ah, solo hay que hacer eso para romperla Fotito Smile Se ve todo borroso, tío No entiendo Sé que son las cámaras de la época Pero jubo, eh, macho Colpear Ah, ya está abierto Me gusta, me gusta ¿Dónde coño hay de lacha, tío? Ok ¿Que hay alguien? Vale Vamos a intentar cargar a todo el mundo que podamos Si podemos entrar por aquí La misión Vale, desde aquí Ah, tenemos que ir hasta allí Madre mía, que me lo he escuchado Eso sí que lo había escuchado, eh Vale ¿A cuál era la lacha? ¿A la gema, dicho? Tú no has visto nada de nada Voy a poner el agüita aquí para que miren De momento, los rojos parecen tranquilos Pero todavía no sé nada de boots Sigue con el plan Qué guapo de fortificación, eh Está muy guapa, tío No hay nadie por aquí No me parece No, hay gente allí Pero bueno, aquello no me preocupa Se me ha caído Ah, que lo tengo que avanzar así Hola, buenas tardes Hola, me dejas levantar Gracias, amigo No, no me dejas hacer nada Gracias, amigo Se fue completado, reptador y no sé qué Ah, mira tú, ahí está la C-75 Un poco así más extraña, pero sí Vale Estamos con todo esto, ¿verdad? ¿No puedo ir por el otro lado? Solo de aquí de frente Vale, mi gente La hemos liado, gente La hemos liado Pensaba que, tío Le pego un tiro El único que ha sobrevivido Ha sido el primero que le he pegado Tú Puta mierda Un agotito Esto es opcional Que fail, eh Espérate, dame un segundito Porque hay misiones secundarias Y no sé qué ¿Se puede abrir este? No No Vamos Vamos Que ya voy, Buzz Tranquilo, amigo Hostia, es que guapo Parece mentira Ah, eso es una sala recreativa Soberísimo Viene, viene, viene Atenta, atenta Que viene Adiós ¡Parkour! Vamos, salte Ah, por culo Vámonos Dios de perra, tú No me veas que guapo, tú Como tiene aquí recreado esto Esto no se lo va a creer Luchazo en el tremendo Es guapo, tú Valentito, eh Lo van a ver Ah, pero me han visto Como mierda me han visto Como mierda No me han podido ver Si no he hecho ruido de ninguno Ah, era súper natural, ¿sabes? Ellos estaban practicando O igual no estaban Bueno, sí Creo que no nos han visto igual, eh Así que nos han visto, tío ¿Se capa de darle ese? No, no habrá capa de darle, tío Gracias, pero bueno Chaval Me voy a pegar a bus Voy contigo, chaval Me voy a pegar por aquí No me gira Es una tontería Me voy a pegarle al vehículo con esto Más gente aquí Mateo ¿Qué más? No los veo una mierda, eh ¿Dónde se han metido Esos cabronazos? Ah, que son el costo de mentira Me he acabado de dar cuenta Que es un el costo de mentira, tú Saca de verdad Obo, esto para entrenar Me lo haría, eh Eso no es un enemigo Muerto O sea, es que se ven Hiper pocos nadas, ¿sabes? ¿Este es el enemigo? Ah, ese es el enemigo, tío Hostia Devuelve Ah Toma ¿Qué opción le he pegado, tú? Está guay esto, eh No me esperaba yo que estuviera así tan enfermo Para eso, tío Para que como si fueran americanos, ¿sabes? Creo que le voy a pegar al blanco este, ¿sabes? Hostias Lo he dicho Mucho zoom, gente ¿Ese es el enemigo? No Dame un pimiento Quita el bus, coño No veo Por aquí, ¿no? Estoy perdido, tío Vale Ese ascensor sube directo a la torre de control ¿A ver qué me lo tenéis? No, prefiero Ese ascensor sube... Ah, coño, perdón Es por aquí Voy, amigo Lo he dicho El tema del FOU es mentira Lo tengo puesto 90 y no es 90 de coña O sea, esto es un 60 en toda la regla Perfecto, gracias Mira, que me entero Hostia, está chancada Cojones Ah, que... Me sé que era humo Cojones, está chancada, tío Hostia, le he pegado el bus ¿Quién me he cargado? Ah, me he cargado el bus, el mío, tú Cojones, tío A ver si quiere munición ¿Me he cargado el mío? ¿Y cómo me he cargado? Bueno, igual le he pegado un tirito ahí Pero nada Le he pegado demasiado, ¿sabes? Este no está chancada Chancada, chancada, muerde tan rápido Vaya mierda de enemigo Bueno, lo he dicho Antes me habré cargado el mío o algo ¿Esto qué es? Pues ya está Le voy a poner un AK encima con silencio O sea, con silencio, con láser Pero ya está Ya Abre ¡Amigo! ¡Boot! Ahí te quedas, pringado ¡Ah! ¡Boot! Es un tachanca fake Es que ya ves tú Me va a comprar a un arma con otra, ¿sabes? Vamos a hacer primero una cosita Así tenemos por aquí Algo secundario No, vale, vale Voy a ver Voy a ver, carac Tenemos como seis fotos que hacer ¿Sabes? Interesante lo actúa Estadísticas de combate urbano táctico Aparece luz verde Operación luz verde Alceso restringido ¿Qué cojones? Es la operación luz verde Pues ¿Puedes piratear eso? Interesante contraseña ¿Qué contraseña? Busca por ahí Los rojos no son muy listos A lo mejor hay algo en la mesa Acceso restringido Ni idea Hocker, sigue buscando Eso estaba Bien Era Kovic O no sé qué me las pone aquí Esto te quería poner la contraseña delante Los imbéciles Vamos a ver que está hecho por americanos, ¿eh? Vamos a poner a los comunistas, ¿eh? Contraseña Contraseña Aceptada En grabación 1 Imprimir proyectos verdes Venga, grabación 1 Hemos confirmado La bomba nuclear que sacaron de Berlín Pertenece a luz verde El Greenlander ahora, ¿sabes? Si eso se filtra Nadie se enterará Ni siquiera el equipo de Adler Hay demasiado en juego Eso es quedarse corto Hablamos de una bomba nuclear estadounidense Escondida debajo de Berlín Ah, vale Voy a ver el 2 Ah, coño, joder No me entero de que te haga eso aquí Esto es súper invisible, ¿sabes? Venga, nos llamo Llevo una copia ¿Puedo moverme? No No tiene sentido Perseus se infiltró en un programa atómico de la CIA Llamado Operación Luz Verde Llevado por Hudson Toma Llegado por Hudson